Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad desde el lunes 7 de febrero. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Hoy vamos a tener algunas nubes más por la tarde, aunque parece que sin probabilidad de lluvias. Mañana cielos más despejados. En cuanto a las temperaturas, muy parecidas a las de días atrás. Máximas hoy de 14 grados. Mañana bajan ligeramente las mínimas, serán de 2 grados y suben, pero también ligeramente, las máximas hasta los 15 grados. El número de casos de COVID en Navarra ha bajado en la última jornada. Se han registrado en torno a los 348 casos, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, aunque coincide que los datos se corresponden con un domingo, día en el que se practican menos pruebas. Aún así, como decimos, esa tendencia a la baja es ya muy evidente. En nuestras localidades, Marcilla registró ayer cuatro casos. Fueron tres en Mendavia, dos en Peralta, otros dos en Falces, uno en Lodosa y otro en Villafranca. Y no hubo casos nuevos en Funes, tampoco en Andosilla, ni en Cadreita, ni en Milagro. El Ayuntamiento de Villafranca ha duplicado los ingresos previstos en la última subasta de madera forestal que tuvo lugar el pasado mes de enero. Y es que la chopera salió a subasta por 244.800 euros, pero finalmente se adjudicó por más de medio millón de euros. En este sentido, la alcaldesa de Villafranca, Maricarmen Segura, afirma que esta operación ha sido puramente financiera y al tiempo indica que está avalada por los informes técnicos propios y externos del Ayuntamiento. Se han tenido en cuenta los informes del Guarda Municipal y también de Foresna. El consistorio decidió adelantar un año la subasta de la chopera situada en el Soto Romero, teniendo en cuenta los elevados precios del mercado forestal en este momento. Para Segura, la operación ha sido un acierto total, ya que se han aprovechado unos precios de la madera nunca vistos hasta ahora y sin saber cuál será la evolución del mercado de aquí a un año, han considerado que era buena opción sacarlo en este momento. De hecho, señala que hace seis meses el metro cúbico estaba en 80 euros. Cuando se decidió adelantar la licitación estaba entre 120 y 140 euros y se ha adjudicado por 246 euros. En este sentido, Maricarmen Segura afirma que para realizar una buena gestión de los chopos del Ayuntamiento no solo hay que hacer una buena labor forestal, sino que también hay que tener visión financiera. Para acabar la primera edil, recuerda que en 2010 el Ayuntamiento alquiló a Boscalia una tercera parte de las choperas que explotaba el Ayuntamiento de Villafranca. Según apunta, en ese momento la gestión había quedado desierta y las choperas sufrieron una plaga de pulgón, lo que supuso un gasto extra para el Ayuntamiento. En esta ocasión también considera que la operación fue un éxito porque permitió recuperar la inversión y no solo supuso un ahorro para las arcas municipales, sino que hubo ingresos por el alquiler. La operación actual se ha adaptado, dice, a la situación del mercado en estos momentos. Por cierto, que hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Villafranca. Será a partir de las 8 y media de la tarde y lo podrán seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube en 30TV Navarra, también a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Villafranca. Sin irnos de esta localidad, buenas noticias para Villafranca, siempre y cuando esta semana se confirme esa decisión del Gobierno Central de levantar la obligatoriedad de usar mascarillas en exteriores, porque el Carnaval de Villafranca se podrá celebrar de esta forma el fin de semana del 5 de marzo, tal y como se decidió hace unos días en la reunión mantenida entre los vecinos y el Ayuntamiento. Habrá que esperar, como decimos, a lo que decida esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez, pero todo apunta a que desde este jueves ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre cuando se pueda mantener la distancia interpersonal, con lo cual el Carnaval podría seguir adelante. En el caso de Milagro, el consistor y las cuadrillas acordaron que el Carnaval de la localidad se vaya a celebrar el 12 de marzo, separándolo así de las fiestas de San Blas, que han tenido lugar este fin de semana y dando más tiempo para elaborar los disfraces. La novedad es que este año no va a haber concurso ni valoraciones por parte de los jueces. De esta forma, cada cuadrilla podrá participar en el desfile en la modalidad que desee y si a última hora se prefiere cambiar de categoría no habrá problema, solo habrá que avisar tres días antes de la fecha del Carnaval. La próxima reunión para celebrar el horario y concretar el orden de participación en el desfile tendrá lugar esta semana, el día 11 de febrero. Falces también ha anunciado que su Carnaval rural tendrá lugar el día 19 de febrero, a las 6 menos cuarto de la tarde. Será la concentración en el patio del club infantil y a las 6 la salida y el desfile por las calles del pueblo. Durante el desfile habrá canciones y bailes de Carnaval y al finalizar el recorrido se quemará el trullo en la plaza. También Marcilla tiene fecha para la celebración del Carnaval, en este caso la fecha tradicional de la celebración del Carnaval, el 25 y hasta el 27 de febrero con actos, esos tres días. El viernes, el día 25, será la noche de la música a las 9 con el pregón de Carnaval en el Salón de la Sociedad a cargo de los quintos de 2004 y la entrega de premios al disfraz más original, también al más feo. El sábado, el día 26, tendrá lugar el desfile. La concentración de carrozas y de grupos será a las 5 y media en el parking del colegio y a las 6 y media será el desfile y el concurso. El domingo, el día 27, a las 5 y media habrá verbena infantil en la sociedad con el grupo Azabache. Andosilla, por su parte, va a retomar las actividades previstas para las fiestas de San Sebastián. Ya entonces, cuando el Ayuntamiento decidió suspender las celebraciones, se anunció que se llevarían a cabo cuando la situación sanitaria estuviera más controlada y cuando ya no hubiera restricciones. Así que el consistorio ha organizado un fin de semana festivo que tendrá lugar del 24 al 27 de marzo. Habrá conciertos y actividades infantiles, entre otras cuestiones. Comenzarán el jueves 26 con el concierto y el baile a cargo de la Orquesta Atlántida y la actuación infantil correrá a cargo del Mago Ángel. El viernes será el turno de la Orquesta Nueva Etapa y, para los más pequeños, el espectáculo titulado Somos Naturaleza. El sábado 26 actuará la Orquesta Esencia, mientras que los más pequeños disfrutarán con una disco show. Y para acabar, el domingo será el turno de puro relajo y para los niños la actuación de los muñecos de la tele. El Ayuntamiento de Falces va a seguir apostando por las clases de castellano para personas extranjeras, después de que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra haya concedido un curso que se va a impartir desde este mes de febrero y hasta junio, con tres clases semanales. Las iniciativas anteriores, de menor duración, han tenido una gran acogida, así que desde el consistorio falcesino confían en que ahora también sea un éxito. Las inscripciones ya están abiertas, se pueden hacer hasta el día 9 de febrero en las oficinas municipales. Los horarios del curso se determinarán una vez que comience. Marzo es sinónimo de Javieradas en Navarra, después de que el año pasado no se pudieran celebrar por el coronavirus, esta vez sí se van a llevar a cabo. En el caso de Cadreita, el Ayuntamiento quiere organizar una peregrinación desde la localidad y han convocado una reunión que tendrá lugar este miércoles a las 7 y media de la tarde en el Centro Cívico de Cadreita y que está abierta a todos los vecinos que quieran participar. El Sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que todas las áreas del Ayuntamiento de Marcilli han perdido personal en los últimos seis años, lo que según apuntan ha dejado tocada la capacidad operativa de este consistorio. Asimismo aseguran que la plantilla que queda tiene contrato eventual y no puede asumir todas las tareas que hay que realizar en la actualidad. En este sentido citan la pérdida de más de la mitad de los trabajadores de la Brigada Municipal, la ausencia de trabajadores en limpieza y en el punto limpio y señalan que sólo hay un operativo de policía local de los tres que solía haber. El Sindicato también denuncia que el personal que queda en el Ayuntamiento de Marcilli ya tiene contrato eventual y que en estos años no se ha sacado ninguna plaza de funcionario. Así que afirman que la plantilla del consistorio no sólo sufre una sobrecarga de trabajo sino que tiene que asumir la precariedad y temporalidad que también afecta a la calidad de los servicios que prestan. Así que en opinión de Comisiones Obreras la situación de la plantilla a corto plazo es difícilmente sostenible al tiempo que consideran urgente que se cubran las plazas que han quedado vacantes por jubilaciones o finalizaciones de contrato. Por su parte desde el consistorio Marcilli se apuntan también en una nota que las afirmaciones de Comisiones Obreras están instigadas por un extrabajador del Ayuntamiento. De hecho afirman que puesto que no pudo conseguir lo que quería mantiene una estrategia de acoso hacia la figura del alcalde de Mario Favo. Según indica el consistorio es falso que se esté desmantelando la plantilla y que falte personal en todas las áreas. Sí reconocen que ha habido problemas con las plazas de policía y de la brigada pero aseguran que el resto de las áreas están cubiertas con toda la plantilla. Con respecto a los agentes de la policía local el Ayuntamiento apunta que una de las vacantes se produce por la baja de un trabajador y la otra por jubilación. En este sentido dicen que se ha tratado de cubrir la vacante producida por la baja pero ante la falta de personal para este puesto en Navarra la convocatoria quedó desierta. En cuanto a la vacante por jubilación el Ayuntamiento recuerda que después de una negociación con los sindicatos excepto Comisiones Obreras indican se ha aprobado la oferta pública de empleo necesaria para poder sacar la plaza de funcionario. En lo que se refiere a la brigada el Ayuntamiento apunta a que hoy mismo se va a resolver la convocatoria para la provisión de los puestos de la brigada que estaban vacantes y añaden que dos de los puestos han visto mejoradas sus condiciones laborales. Además añaden que el servicio de limpieza de la localidad se sacó a licitación y que corre por lo tanto a cargo de una empresa aunque el consistorio refuerza esa labor con trabajadores contratados gracias a una subvención a través del servicio navarro de empleo algo que afirman se volverá a hacer este año. También indican que el Ayuntamiento está trabajando en la redacción del pliego de condiciones para licitar tanto la gestión del punto limpio como la limpieza del cementerio municipal. Desde el consistorio apuntan además a que la eventualidad en los trabajadores de instituciones públicas es un mal endémico que afecta a todas las administraciones y lo achacan a las leyes actuales así que animan al sindicato a que trabaje en que se modifiquen esas leyes para hacer plantillas más estables algo que dicen agradecería también el Ayuntamiento de Martilla. En la misma nota el consistorio afirma que Comisiones Obreras lleva mucho tiempo sin acudir al consistorio así que aseguran que el sindicato no se interesa por las condiciones de los trabajadores y denuncian además que la nota de Comisiones Obreras se hace de oídas y sin contrastar. Para acabar les recuerdan que el Ayuntamiento lleva meses trabajando con otros sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Martilla pero lamentan que Comisiones Obreras no se haya unido a este grupo de trabajo. En tercera división el Azcoyen ganó 2-0 al Beti Cozcor. Los de Peralta son por lo tanto décimo primeros. En primera autonómica la Lesbes es tercero empato a uno contra el Laguna que este fin de semana y el Ribérega está décimo después de ganar 4-1 al Infanzones. En regional preferente el Falsesino es quinto aunque perdió 4-3 contra el Cabanillas. El Odosa ganó 0-2 al Buñuel y es sexto. El Cadreita perdió 1-0 contra el Santa Cara. El Marcilla Aurora perdió 1-2 contra el Valtierrano y es décimo primero y el Mendavies ganó 3-1. Contra la Peña están décimo cuartos. El Milagrés sigue primero de su grupo de primera regional después de ganar 0-5 al San Javier. Un par de apuntes culturales. Todavía en el Centro Cívico Pedriturralde de Falses se puede ver la exposición que se montó con motivo de la pasarela Emilio Chavavia. Se podrá ver hasta el día 12 de febrero de miércoles a domingo entre las 10 y la 1 y los viernes también de 4 a 6 y media por la tarde. Y una cosa más, la obra de teatro del grupo de teatro La Trapera de Peralta, Hay Amor, que se iba a ver en Tafaya este mismo sábado, queda aplazada. Tendrá lugar el día 25 de febrero a las 8 y media de la tarde. Las entradas que se hayan adquirido para la representación de este sábado servirán también para que finalmente se va a llevar a cabo el día 25 de febrero. Nos vamos. Ya saben que pueden seguir disfrutando ahora del resto de programación de 30 Televisión que además cualquier última hora la pueden encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube donde esta noche a las 8 y media podrán ver el pleno de Villafranca. Gracias por habernos elegido y hasta mañana. Adiós.